Son las S.A.M. y Kelly Me tiran pero no me apuntan a mi Vengo en paz pero ya me cansé de hipocresías Esto es para aquellos que a mi no creían Que no tuviera éxito es lo que querían Ahora estoy de gira Como las jilguerillas cantando de mi vida Cuidándome de las putas y del SIDA Mira al cielo le pido bendición a mi madre La vida es dura pero nadie detendrá a la Spanish Que yo no cantaba, men, these haters are funny Sigo humilde pero seguiré haciendo a mi money Tengo fama y espero que nunca se me suba Loco como aquellos que en persona son basura Ok, con el tiempo he aprendido a rapear Dile a whatever que tu morro la deje de mamar Digo, si el critica yo también puedo hablar Eres mi amigo o mi hater eso a mi me da igual Tengo un sueño y lo voy a lograr El talento que yo tengo no lo pueden clonar Esto es S.A.M. en Kelly Esto es S.A.M. en Kelly Esto es S.A.M. en Kelly Tengo más putas que un putero mi hermano Dos putas bien buenas y tú sigues con la mano Aparte nunca me he cogido una con el culo plano Si la cojo dos veces la tercera no la llamo Hagan caso no me tiren habrán paso Llega un Pablo Neruda el verdadero no el falso Rimas diferentes o versátil no me canso Hot Spanish Sigan hablando mierda de mi Mientras yo viajo a Dubai y paso por París Tomando vino fino de Irali Y en vuelo de primera clase me regreso pa' Galil Ok, ok El dinero quizás cambie a las personas Pero sigo siendo el mismo que desde los siete trabajaba en las zonas Tomando latas con las pichonas Ahora es diferente Me he comido un par de actrices Cero sentimientos, solo cicatrices ¿Qué es lo que tú dices? Estudia mi resume Quiero que lo analices Me estoy convirtiendo en leyenda Como el mejor arte de Da Vinci Popular en la calle Como la fuerza en Tamagotchi Mi camisa es Versace y uso lentes dunchi Esto es 6 a.m. en Kelly Esto es 6 a.m. en Kelly Esto es 6 a.m. en Kelly 3 Trap Da Les Alto Prestige Dímpelo Hot Spanish ¡SUSCRÍBETE!